El segundo de los casos nos llega de la mano de María Elena Arteaga. María Elena, el tema que nos quiere presentar, está relacionado con las asambleas no presenciales utilizando plataformas virtuales. Y la pregunta que nos hace María Elena, nos hace dos preguntas en una. La primera, si son legales las asambleas virtuales. Y la segunda, si puede utilizarse el proceso de consulta por escrito para elegir administrador y la junta de condominio. Y hace una tercera pregunta, ¿en qué jurisdicción puede realizarse una oferta real de pago? Marinela, estas dos respuestas, estos dos temas han sido muy controversiales desde el inicio de la pandemia. El primero tiene que ver con las asambleas no presenciales bajo una plataforma virtual. Y sobre este tema, la ley de propiedad horizontal no prevé una norma específica. nos habla de las asambleas presenciales y nos lo dice de una forma de alguna manera explícita. No lo dice, no lo dice expresamente, sino que dice que las asambleas se realizarán preferentemente en el domicilio del edificio, en el lugar donde se encuentra. Y habla de que no puede deliberarse sin la presencia de todos los interesados. Fíjate que en el año 1958 no existía la virtualidad. Y la virtualidad nos garantiza cierta presencia, pero virtual. El hacer una llamada vía Zoom, nosotros podemos ver a nuestro interlocutor, conversar con él, tomar decisiones. Inclusive existen herramientas que nos permiten firmar en ese mismo momento, a tiempo real, documentos sobre los cuales estamos nosotros deliberando por herramientas que existen. Y sin embargo, se está realizando una reunión. Si nosotros esa reunión la grabamos, tenemos la prueba de que ese acto se produjo y existe la prueba digital. Ahora bien, nosotros también tenemos, además de esta ley de propiedad horizontal, una ley que es la ley de firmas y mensajes, de datos y mensajes electrónicos. Y esa ley nos permite a todos nosotros obtener o tener la probanza de que esos actos que se han efectuado por vía digital tienen valor probatorio ante un juicio que sería el máximo lugar, el escenario perfecto para demostrar justamente que esto ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer durante estos tiempos de pandemia y en ausencia de una reglamentación? El primer paso que yo les quiero sugerir a todos quienes nos escuchan es que tenemos que tener un procedimiento, debe haber un protocolo, un reglamento interno en virtud del cual nosotros digamos cuáles son las pautas para poder realizar una asamblea no presencial bajo la plataforma virtual. Entonces, ese pequeño protocolo nos va a dar luces sobre cómo van a ser las convocatorias, cuándo vamos a tener por cierto o por certificado que una persona o el titular del propietario va a estar presente por sí o por un medio apoderado. Pero en caso de que eso no se haga, lo ideal, en caso de que eso no exista, lo ideal es que podamos ponernos de acuerdo previamente. Una vez que tengamos certificados, cómo van a ser representados los propietarios en este proceso virtual. Por ejemplo, si existe un software como el que contamos nosotros de Aliado, que es Vecindario, ese mismo software de administración de cosas comunes y administración de comunidad, le da a cada propietario la titularidad y un código con el cual puede entrar. Cuando yo entro en ese código, yo estoy dando por cierto en el sistema que esa persona es el propietario. Entonces, esos sistemas donde se hacen asambleas virtuales, donde se establece el orden del día, donde las personas pueden votar y después se puede imprimir esos resultados, es un principio de prueba importante. Y una asamblea no presencial utilizando esa plataforma virtual tecnológica sería absolutamente válida, si es posible, dos cosas. Que se puedan imprimir los resultados que puedan ser impresos o que digitalmente se puedan reproducir. Y ambas cosas pueden ser posibles. Eso por una parte. Entonces, la recomendación para las asambleas no presenciales es que puede existir un protocolo previo, una norma, un procedimiento que nos diga a nosotros cuáles son los pasos a seguir y que todas las personas puedan estar perfectamente enteradas y además que sean ellos quienes lo aprueben. Y por otra parte, además de eso, que los resultados puedan ser impresos. El tema es cómo reproducimos nosotros eso al libro de acuerdo. Yo me imagino que el administrador o la persona que en esa asamblea virtual se certifique, más allá de lo que se pueden imprimir los resultados, debe certificar que, debe permitir que una persona autorizada pueda transcribir en el libro de acuerdo los resultados. Porque eso sí no lo hemos todavía tecnificado. Tenemos que llegar hasta ese tema. La segunda pregunta, ajá, si puede utilizarse el proceso de consulta por escrito para elegir administrador y junta de condominio, definitivamente sí. Existe alguna discusión entre los propietarios, entre los, sobre todo los abogados, que hay un grupo de abogados que dicen que no puedan hacerse porque por mandato de la ley, sobre todo el artículo 18, se establece que es la asamblea de copropietarios quien debe elegir el administrador y la junta de condominio. Algunos abogados, y entre esos me cuento, y es el criterio nuestro de micondominio.com, que cuando la ley habla de asamblea de copropietarios, habla del órgano consultivo, no habla del mecanismo a través del cual se hace o se toma esa decisión. Entonces, ese mecanismo que está previsto en el artículo 24, que es la ley de la asamblea de copropietarios, sería uno de los dos instrumentos. El otro instrumento es la consulta por escrito. Entonces, sí, y esta teoría nosotros la reforzamos, porque cuando nosotros tenemos una asamblea que por quórum no es posible tomar la decisión, el último aparte, el penúltimo aparte del artículo 24 nos dice que si a la asamblea, no como órgano consultivo, sino como mecanismo, no concurre un número de propietarios suficiente como para tomar el acuerdo correspondiente, se procede a hacer una nueva consulta por los medios indicados en el artículo 23, que es la carta de consulta. Y si los temas a deliberar justamente son el nombramiento del administrador y la junta de condominios y no tenemos quórum, por mandato de la ley tenemos que ir a la carta de consulta. Entonces, desde nuestro punto de vista, más allá de todo el tema que significa colaborar con evitar el contagio del coronavirus y guardar las medidas sanitarias y solamente reservarse las asambleas para actos que sean absolutamente urgentes, nuestra respuesta es que sí puede tomarse esa decisión. Yo les sugiero que se documenten un poquito mejor, que tal vez consigan un colega que pueda explicarle esto de la mejor manera, plasmarlo dentro del acto y solventar este problema que es no tener junta de condominio o no tener asamblea. Por último, Marilena nos pregunta que en qué jurisdicción puede realizarte una oferta real de pago. En la jurisdicción que sea tu domicilio, donde tú estés domiciliado y donde ojalá coincida con el domicilio del inmueble, es el lugar donde se hace la oferta de pago. Perdón, en el domicilio del acreedor, de la persona que se le debe, en este caso en el domicilio de la junta, de donde esté el edificio, donde esté el administrador, porque hay que hacerle la notificación de la oferta de pago y además de que se va a consignar el dinero. Y el tribunal va a depender de la cuantía de lo que estás ofreciendo, porque puede ser tribunales de municipio o puede ser tribunales de primera instancia, dependiendo de la cantidad que se haga. Pero siempre la jurisdicción de donde esté ubicado el edificio, que es donde está ubicado el administrador.